Los líderes de incubadoras deben ser personas que tienen, primero que nada, una capacidad de ver el futuro, de imaginárselo, de cómo es una idea cuando llega un emprendedor a platicársela a la gente que está en la incubadora. Pues normalmente no es una idea que esté madura ni que esté clara y el líder de incubadora tiene que tener esa capacidad, uno de imaginación, otro de propiciar el entorno y la capacidad para que esa idea deje de ser una idea y se convierta en una realidad en forma de un producto o servicio que seis meses, un año, tres años después va a estar al servicio de la comunidad. Por lo cual un líder de incubadoras realmente es un visionario, es una gente que no tiene restricciones en imaginarse cómo las cosas pueden transformarse y sobre todo que tiene que tener una habilidad para que cuando las ideas empiezan a madurarse necesitas juntar a gente para poder integrar esos resultados. Y parte de un líder de incubación es la persona que es capaz de traer a la mesa esa gente que va a poner recursos, a poner ideas, a poner acceso al mercado en una forma que esa idea se convierta en un resultado muy exitoso.